Roco TV presenta Análisis Noticioso, lo que fue noticia en los últimos 20 años. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Pasamos bruscamente a otro tema. El teléfono es un medio de comunicación, un servicio que se ha convertido en una necesidad prácticamente básica. En la región de Aysén la cobertura es bastante buena, sin embargo hay sectores rurales que aún no cuentan con este adelanto. Precisamente para poder revertir esta situación, cada año se lanza o se ejecuta el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para dotar precisamente a estas localidades con este servicio. Vamos a ver la nota junto al Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones. El teléfono, ese aparato tan necesario hoy en día, no llega a todas partes, así lo saben los pobladores rurales de Aysén, que solo desde hace un tiempo tienen acceso a esta comunicación. Se espera que a fines de este año unas 31 localidades rurales de la región cuenten con telefonía de este tipo, principalmente de las comunas de Coyaique y Aysén. De esta cantidad, 16 se están instalando este año en sectores tan disimiles como el Cruce Emperador Guillermo, en Arroyo el Gato, en Lago Castor, en Lago Caro, en Ensenada Valle Simpson y en otros sectores, explicó el Ceremi del Ramo. Es un proyecto que está financiado a nivel nacional que se llama Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y nuevamente la región va a salir favorecida. Podemos anticipar que ya Isla Toto, Grupo Gala, Meli Moyo y Raúl Marín Balmacee van a ser algunas de las localidades que seguramente van a contar con un teléfono para los próximos, nosotros esperamos 14 meses. La información sobre el concurso de este año se tendrá durante el mes de septiembre y están postulando unas 60 localidades. Rocco TV presentó Análisis Noticioso, lo que fue noticia en los últimos 20 años. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.